Muy buenas noches tengan todos ustedes sean bienvenidos a este espacio aquí estamos contentos de poder acompañarles en este día precioso que Dios nos ha regalado queremos agradecerle plenamente por su apoyo a este canal de verdad que Dios me los bendiga y me siga dando mucha pero mucha fortaleza mi nombre es Marvin Mayorga quien les acompaña en esta preciosa hora hoy estaremos hablando de un tema muy interesante acerca de en medio de tus dificultades pon tu confianza en Dios Pertenecemos al ministerio de la primera iglesia de Dios acá en la ciudad de Providence aquí estamos contentos de poder trabajar para la obra del Señor ahí estamos en lo que es el ministerio de la iglesia y también en el ministerio de la radio compartiendo música de excelencia y también programación de mucha edificación para su vida puede encontrarnos buscando WIGV en cualquier plataforma digital y de esa forma pues usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo donde tenga acceso al internet ahí usted nos puede sintonizar queremos nuevamente agradecerle por compartir nuestros videos síganos en nuestras redes sociales estamos en YouTube estamos ahí compartiendo reflexiones a diario con el único objetivo de poder llevar una palabra de esperanza una palabra de reflexión para cada una de las vidas quiero como siempre digo hablarle a su conciencia no me interesa hablarle a sus emociones aunque son parte también del diario vivir pero mi propósito es hablarle a su conciencia para que usted pueda analizar lo que recibimos acá y pueda usted tomar una decisión y ojalá que esa decisión sea para bien para que usted no tenga que pagar duras consecuencias acuérdese el consejo es dado pero la mayor parte la hace el que lo recibe si usted no lo pone en práctica de nada va a servir nunca olvide esto que cuando usted está enfermo y va al hospital el ir al hospital no le va a quitar la enfermedad el que lo vea el mejor médico de ese hospital tampoco le va a quitar la enfermedad el llevar la receta hacia su casa o a la farmacia no le va a quitar la enfermedad el usted llevarse la medicina hacia su casa tampoco le va a quitar la enfermedad en usted tener la mejor medicina en el botiquín de su casa no le quitará su enfermedad en la enfermedad se va a ir yendo conforme usted vaya haciendo las cosas como el médico le ordenó tomándose las pastillas a la hora que él indica no tampoco como usted quiere sino como él lo indicó para que en el proceso usted vaya mejorando y con los días pues usted se le va a quitar lo que tenía lo mismo es en el área espiritual uno le da el consejo si usted lo pone en práctica usted va a recibir esa sanidad espiritual y usted va a empezar a trabajar y a caminar en la vida con una mente libre con una mente llena de bendición y sin perjuicios así que arrancamos el día de hoy porque le digo todo esto porque el tema lo merita el tema de hoy es en medio de tus dificultades pon tu confianza en Dios pon tu confianza la palabra confianza significa fe es poner esa fe plena en aquel que puede salvar el único que puede darte vida el único que puede darte amor el único que puede darte esa felicidad se llama Jesucristo él es el único que te puede ayudar a salir de tu situación a salir de tu problema vamos al estar leyendo el salmo 3 y este salmo es un salmo muy interesante porque mire cómo comienza el salmista empieza escribiendo oh Jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios o sea mis enemigos muchos son los que se levantan contra mí si ha sentido usted en algún momento de su vida así pues vamos a seguir leyendo el verso 2 dice muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios el verso 3 más tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clame a Jehová verso 4 no y él me respondió desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba verso 6 no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí levántate Jehová y sálvame Dios mío porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes y los perversos quebrantastes la salvación es de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición salen es interesante el salmista escribe este salmo en el momento más difícil de su vida según los estudiosos David escribe este salmo y lo escribe en el momento cuando su hijo Axalón se tiró contra él lo quería derrocar del reino lo quería bueno sacarlo del reino y de hecho lo logró por unos días si usted lee la historia pero dicen los estudiosos que el 80% de los israelitas estaban con Axalón y un 20% que eran bueno personas que eran leales a David pero un 80% según se cree estaban con Axalón ya él había conquistado varios pueblos con mentiras para conquistar el reino y David en medio de esta dificultad empieza a escribir este salmo este salmo es un salmo de confianza que tradicionalmente se usaba como un himno en la mañana conocido como la oración matutina de confianza en Dios se le llama el salmo de David porque se le atribuye a él cuando ya lo dije huía de su hijo Axalón bueno es el primer de los 14 salmos cuyos títulos hablan de episodios oiga bien en la vida de David de los 14 salmos el salmo 3 que ya leímos el 7 el 18 el 30 el 34 entre otros 51 52 el 54 el 56 que son salmos que se le atribuyen a David que los escribió como escribiendo momentos de capítulos de la vida de David claro entendemos no toda la vida de David va a estar en los salmos pero estos salmos que se han mencionado son salmos que se le atribuyen a David de episodios de su vida bueno vamos a aprender del salmo número 3 el día de hoy como punto número 1 que hacer cuando se multiplican tus enemigos porque yo no te quiero hablar a ti del problema que tú tienes porque ya tú lo tienes tú no necesitas que yo te lo recuerde yo quiero dejarte saber que hay solución para el problema que tú tienes yo quiero decirte que hay una oportunidad de salida para ti eso está como ahora mismo allá en el Medio Oriente hay un sinnúmero de palestinos en una franja en una frontera donde ellos no hayan para donde salir y a ellos les dicen si abrió una puerta toditos van a salir porque están huyendo de una guerra que ellos no se la han buscado lo mismo sucede en la vida espiritual hay momentos en la vida donde se te abre una puerta a través de una enseñanza como esta y tú tienes que aprovechar el momento para apuntar y poner en práctica los consejos de la palabra de Dios no es porque yo lo diga sino porque estos consejos son traídos de la misma escritura la palabra de Dios por eso yo te dije te quiero hablar a tu conciencia quiero que reacciones no conozco tu problema no sé cuál es tu problema pero probablemente hay un sinnúmero de problemas rodeándote y no hayas que hacer el salmista se encontraba así así que el punto número uno que hacer cuando se multiplican tus problemas tus enemigos porque probablemente tú dices yo no tengo enemigos pero tienes problemas no hayas que hacer con el bill del gas no hayas que hacer con el seguro de tu auto que se está subiendo cada día no hayas que hacer con la renta que cada tres meses te la suben y todos estos problemas se van atribuyendo a tu vida y cuando vienes a acostarte no tienes paz porque dices no tengo dinero para pagar todos los gastos que tengo y esto a largo tiempo se convierte en una palabra que le llaman acá estrés y viene a traerte enfermedades y estas enfermedades son por tu mente por pensar en cosas que te pueden alcanzar a arruinar tu vida así que el salmista se le multiplican los problemas se le multiplican los enemigos al igual que cualquier persona pero que es lo que hace el salmista y de eso que vamos a aprender dice el verso 1 oh Jehová cuantos se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí bueno aquí está el problema ya lo vimos ahora David sabía y entendía que su único apoyo venía de Dios sabiendo que la gente pues estaba en contra de él él sabía a quien acudir en tiempos de dificultad en tiempos de crisis hay que buscar la solución muchos son los que dicen de mí no hay para de mí no hay salvación o sea para mí no hay salvación eso decían muchos acerca de David al parecer muchos problemas se le iban acumulando a este gran rey llamado David quizá a ti se te van acumulando cada día problemas que ni tú te los estás imaginando ni te los estás buscando porque los problemas nunca se buscan llegan solos los problemas llegan solos sin necesidad de buscarlo pero la crisis realmente es una consecuencia que le pasó a David en el caso de David era una consecuencia esta crisis probablemente tú no te la estás buscando pero hay consecuencias que vienen a través de tus malas decisiones como le pasó a David porque si nosotros vemos hoy y uno decimos ay por qué me está pasando esto a mí por qué me está pasando esto a mí retrocede tu disco de tu vida retrocede un par de años atrás y acuérdate las decisiones que tomaste porque cada decisión que nosotros tomamos vamos a traer consecuencias si las decisiones que tomamos son decisiones positivas o para mejorar pues tú vas a ver cambios para mejorar en tu vida pero si las decisiones que tomaste fueron decisiones absurdas decisiones que en vez de ayudarte te llevaron a retroceder en la vida pues claro no esperes que vas a recibir otra cosa más que las consecuencias de lo que te está sucediendo por lo consiguiente es necesario que entendamos o son pruebas o son consecuencias en el caso de David era una consecuencia ¿por qué? porque él actuó de una forma incorrecta y por eso que sus hijos como si usted nota en David David no corrigió a sus hijos le vino una desgracia por sus hijos porque él no estaba involucrado en su familia él estaba en guerras estaba trabajando estaba como muchos de nosotros tres trabajos hay gente que trabajan de lunes a viernes dos trabajos y al fin de semana se van a limpiar carros o se van a otro lado a trabajar o está metido en un campo de fútbol y la familia abandonada cuando vienen los problemas que los muchachos cumplen 14 años entonces dan el grito al cielo y dicen Dios mío ayúdame pero tienes que retroceder en la vida y empieza a investigar en qué has invertido tu tiempo así que el salmín se estaba pagando una dura consecuencia bueno así que hay que entender que los enemigos se le habían complicado a David o se le habían anumerado pero fue por sus malas decisiones en nuestra vida sucede lo mismo yo le dije los problemas a veces no los busca uno pero algunas veces sí si uno mismo se los busca porque mire si nosotros nos mantenemos tranquilos haciendo lo que Dios nos manda las cosas van a ir van a llegar algunos problemas claro que van a llegar pero en su mayoría son problemas que nosotros mismos nos buscamos número dos hay que saber clamar a Dios y aquí es el punto que quiero recalcar el día de hoy ya sabemos que tenemos problemas que tenemos enemigos verdad que sí usted lo sabe que bien yo también lo sé estoy lleno de problemas usted me ve aquí predicando detrás de esta cámara pero sabe que yo también tengo problemas ahora que hago yo con los problemas que tengo yo no ando buscando el brujo el adivino para que me ayude a salir de ellos yo voy a la fuente correcta y ahí es donde usted recibe ayuda probablemente no la solución de los problemas pero si un reflejo una iluminación de parte de Dios sabemos cómo solucionar los problemas porque si usted se metió en problemas usted tiene que resolverlos esto no es cuestión de que usted va al dealer y se compra el mejor carro y paga un montón de dinero y después le está clamando a Dios que le mande dinero del cielo o cheques por correo no si usted se fue al dealer y firmó usted paga el carro no le esté clamando a Dios que le ayude a pagarlo porque fue usted que fue a firmar verdad que sí lo mismo es en todas las situaciones de la vida cada vez que nosotros tenemos un problema somos nosotros los responsables de pagar esos problemas claro Dios está para ayudarte pídele salud a Dios para que puedas seguir trabajando y pagar ese vehículo pero tenemos que ser claros y honestos y poner los pies sobre la tierra esto no se trata de andar en una nube ya estamos cansados de tanta gente que te están diciendo toca y es tuyo habla y declara y es tuyo no esto no funciona así esto funciona si usted firmó usted es responsable si usted lo dijo usted es responsable si usted lo vio usted es responsable esto no es cuestión de que abrir los cielos y se va a derramar muchos dólares de allá arriba así que que hay que hacer hay que saber clamar a Dios el salmista lo hace mire lo que dice el verso 3 mas tu Jehová eres escudo alrededor de mi mi gloria y el que levanta mi cabeza el empieza a reconocer estoy rodeado de enemigos pero voy a exaltar a Dios en medio de mi dificultad el verso 4 dice con mi voz clamé a Jehová y él respondió desde su monte santo que hizo el salmista no se metió en un cuarto cerró las cortinas puso 5 guardias afuera que lo cuidaran no él empezó a clamar a Dios y eso es lo que tú tienes que hacer lo que yo tengo que hacer en medio de mi dificultad David pudiera dudar del apoyo de aquellas personas que estaban con él o probablemente del mismo Dios porque le digo esto porque cuando usted falla usted peca al menos que usted quiera ir es a Dios porque usted dice no 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 Dios no me va a apoyar porque yo sé que esta consecuencia es mía y eso es lo que hacemos muchos cuando fallamos donde primero debemos de ir no vamos que es a la presencia de Dios porque tenemos miedo de que él nos rechace por lo que hemos hecho porque lo que estamos pagando es consecuencia de nuestras acciones por lo consiguiente tenemos miedo de acercarnos a Dios porque creemos que Dios te va a decir te lo mereces te lo buscaste no de ninguna manera Dios no es de esa clase de personas ni de dioses Dios es un Dios justo y cuando nosotros le buscamos con un corazón contrito y humillado él no nos desprecia porque eso es lo que él quiere no importa la cantidad de enemigos o problemas que tú tengas cuando tú le buscas a él de todo corazón él te está atento para ayudarte él está dispuesto a bendecirte y abrirte ventanas con mucha sabiduría y muchas cosas lindas para ayudarte a salir de tus problemas así que David dudó quizá de buscar a Dios pero sabe que no le importó él siempre buscó a Dios él tenía en claro que él había fallado por lo consiguiente quizás en algún momento dijo quizás Dios no me va a responder porque esto es consecuencia de mi pecado Dios es un escudo declara el salmista el que levanta mi cabeza esto es lo que tenemos que declarar en vez de estar deprimido y empezando nosotros a culpar a todo mundo empecemos a aceptar nuestros errores empecemos a comprender que lo que nos está pasando es por decisión nuestra y no culpa de Dios y empecemos a enfrentar los problemas de una forma positiva como buscando a Dios buscando a Dios clamando a él eso es lo que es el salmista lo que vamos a leer a Dios clamé mi voz se levantó se lo vuelvo a leer verso 3 del salmo 3 dice más tú Jehová eres escudo de mi escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo se da cuenta que Dios responde a pesar de cual sea tu pecado de cual sea tu problema o de cual sea la consecuencia que estás pagando Dios no se reserva a decir se lo merece deje que sufra no la consecuencia la vamos a pagar como quiera pero Dios te va a dar alivio te va a poner paz en tu corazón en medio de tu dificultad por eso el tema de hoy es en medio de tus problemas en medio de tus crisis en medio de tus problemas busca la confianza en Dios pon tu fe en el Dios todopoderoso punto número 3 hay un verdadero descanso en Dios claro que si en medio de tus dificultades hay un verdadero descanso en Dios mire lo que dice el verso 5 yo me acosté y dormí ay papá y este es en medio de los problemas hay gente que en medio de los problemas menos duerme les da insomnio les da por no dormir pasan toda la noche que no haya ni donde recostar su cabeza pero David no en medio de su dificultad cuando más enemigos tenía cuando más problemas tenía más dormía lo declara dice yo me acosté y me dormí no dice me acosté y me puse a pensar no él dice yo me acosté y me dormí hay personas mire yo tengo una cualidad si yo voy a dormir yo me acuesto y me duermo me tomo un café no importa con cargado usted me lo toma y me duermo ¿por qué? porque descanso en Dios y quizá en algún momento de la vida me he quedado con los ojos abiertos un buen rato pero ¿sabe lo que hago? agarro la Biblia y empiezo a leerla le garantizo que a los 5 minutos tiene sueño sí porque hay gente que se pone con los ojos abiertos viendo el techo de su casa empiece a leer la Biblia y verá porque el mismo enemigo Dios lo usa para que duerme usted ¿por qué le pone sueño para que usted no lea la Biblia? pues se durmió se da cuenta tiene que buscar solución a sus problemas no he dormido toda la noche dice ¿y qué hizo? pensando maquinando póngase a leer la Biblia o un buen libro si usted no quiere leer la Biblia busque un libro de recetas y otro día amanecerá usted siendo un buen cocinero pero haga algo no deje que los problemas agobien su vida busque la solución dice el verso 5 siguiendo leyendo dice yo me acosté y dormí vea que cálaro y dice lo que sigue acá y desperté porque Jehová me sustentaba vea que lindo esto es lo que hace y estaba en medio de problemas David no estaba en un hotel 5 estrellas David no estaba en un sillón o en un colchón como el que usted tiene ortopédico que le hace masajes se acomoda su cuerpo no David estaba en medio de dificultades y aún así se dormía era acostándose mire nosotros ponemos música de fondo para dormirnos ponemos una media luz ponemos que se yo para poder reconciliar el sueño vea lo que hace el salmista en medio de sus problemas dice el verso 6 no temeré a 10 mil millares de gente que pusiera en sitio contra mí eso no le quitaba el sueño a David porque David sabía en quien confiaba quien era su Dios así que confianza se necesita tenerla puesta en nuestro Dios el salmista pudo dormir bien a pesar de sus dificultades solo la experiencia de caminar con Dios y crecer en fe puede dirigir a tal seguridad que una respuesta de estas en ti dormiré eso solo se puede lograr cuando usted tiene una plena confianza y una intimidad con Dios cuando usted conoce al Dios verdadero número 4 la victoria se le tiene que dar a Dios si él es merecedor de toda honra y toda gloria porque nosotros decimos ay no hombre yo soy esto y aquello no no tenemos que darle reconocimiento a Dios él es el que se lleva a la victoria él es el que se lleva la honra y la gloria porque sin él nada somos mire usted que se cree que es el papi chulo la mami chula déjeme decirle que si Dios quiere usted amanece vivo mañana o no si porque él es el dueño de todo él es el que decide y por eso es importante que cada vez que usted se levante dele gracias a Dios sabe de cuantas veces Dios lo ha salvado usted ni cuenta se ha dado de muchas cosas Dios lo ha salvado porque Dios ha tenido misericordia de usted y lo primero que tiene que hacer usted es darle gracias a él porque él se merece toda gloria y toda honra dice el verso 7 levántate Jehová sálvame Dios mío porque tú hiciste a todos mis enemigos heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes los perversos o si los dientes de los perversos quebrantaste salvación es de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición miren porque le digo esto cuando nosotros leemos números Moisés escribe en números capítulo 10 verso 35 cuando el arca se movía Moisés decía levántate oh Jehová y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen por eso que el salmista sabía que cuando nosotros decimos levántate Jehová y ve adelante de mí Dios va a ir como defensa y como escudo defendiéndote de todos aquellos problemas que te van a sediar en el caminar de tu vida porque mire no estás libre de problemas la diferencia es que escaparajo tienes tú para librarte de los problemas me explico cuando dije escaparajo o sea cuál es tu cobertura que has puesto esa cobertura tiene que llamarse el escudo de la fe es esa confianza que tú tienes puesta en Dios le pidió a Dios que Dios lo guiara eso lo hace el salmista y lo hace también o lo hizo Moisés qué petición tienes tú hoy delante de Dios cuál es la petición no te estoy diciendo tus problemas porque ya es suficiente con lo que ya viste anoche y lo que amanecieron hoy contigo la petición que tú tienes para Dios cuál es buscarle clamarle como el salmista te da sueño bueno cerramos con lo siguiente mire la confianza tiene que ser diaria o sea todos los días esa plena confianza que tienes en Dios tiene que ser todos los días no solo los domingos hay gente que solo los domingos ponen su fe en Dios ese día no comen carne no comen nada no es every single day todos los días tiene que estar esa plena confianza en Dios Dios da protección en el pasado sí en Génesis 15 uno dice tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo no temas Abraham porque yo te protegeré y tu recompensa será grande estoy hablando del pasado vamos la siguiente Dios da protección en el presente claro que sí descanso de noche tranquilidad en el día y reparación en el regreso a donde quiera que vayas así que en el presente Dios sigue trabajando ahora en el futuro Dios da protección en el futuro él tenía convicción o sea el salmista de que su ayuda venía de Dios sabía que Dios podía traer la destrucción de sus enemigos y él no tenía que hacer nada él no tenía que pelear por eso que la Biblia dice someteos a Dios resistid al diablo y de vosotros huirá nosotros no tenemos que estar peleando con el diablo hay gente que pasa todos los días peleando con el diablo se levantan peleando con el diablo van por el camino peleando con el diablo llegan al trabajo peleando con el diablo y a todo mundo que les hable algo negativo peleando con el diablo que Dios te reprenda diablo y así andan todo el día llegan a la casa peleando con el diablo se acuestan peleando con el diablo nosotros no tenemos que gastar saliva peleando con el diablo simplemente tenemos que someternos a Dios resistir al diablo y él se va solito solito sin necesidad de que usted le abra la puerta él solo la abre y se va así que Dios te defiende en el futuro estas son las palabras de este humilde servidor esperando Dios que esto haga rema en tu corazón y tu mente empieza a trabajar y hagas un actoanálisis de tu vida cuánto tiempo has perdido en tu vida que no lo has aprovechado piénsalo no me lo tienes que decir a mi ni lo pongas en los comentarios simplemente piénsalo donde estabas hace 10 años donde estas hoy que has hecho en los 10 años piénsalo, analízalo es por tu propio bien de hoy en adelante puede empezar un antes y un después para tu vida hoy tu puedes decir hoy comienzo una nueva era en mi vida hoy yo puedo cambiar y dentro de 10 años vas a ver la diferencia pero empieza hoy paso a paso no corras simplemente paso a paso y verás que Dios va a hacer un cambio en tu vida suelta aquellas cosas que te han atrasado en la vida y empieza a ver el futuro hacia donde Dios te quiere llevar pero empieza hoy no importa la cantidad de problemas que tengas si clamas a Dios y le buscas de corazón Dios te va a ayudar hay algunas peticiones que la gente las ha estado poniendo en nuestros videos y vamos a tomar unos segundos para orar por ellas cual sea tu petición si tú quieres que oremos por ti si tenemos servicio de oración en estas redes sociales cada día hay una persona orando y predicando de Dios mira que es lo que tú estás viendo en tu vida empieza a analizar eso y empieza a trabajar déjenos sus comentarios suscríbase a nuestro canal ayúdenos que a estos mensajes lleguen más lejos suscríbase y dele like a nuestros videos porque eso nos ayuda a dejarles saber a las redes sociales que lo que nosotros estamos lanzando al aire es algo digno de ver si usted le da deja un comentario o le da like a nuestros videos eso le dice a las redes sociales que usted está diciéndole que vale la pena lo que nosotros estamos lanzando al aire muchas gracias Dios le bendiga recuerde estamos en YouTube compartan nuestros videos déjenos sus comentarios denle like a nuestros videos y esto nos va a ayudar muchísimo bendiciones chao chao bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.